Hola a todos y bienvenidos de nuevo al Script También Cuenta. Os traemos las noticias más interesantes de la última semana. ¡Empezamos! Después del éxito de Deadpool y el posterior abandono de Tony Miller como director de la segunda entrega, parece ser que los fans están intentando, mediante una recaudación de firmas, conseguir que sea ni nada más ni nada menos que Quentin Tarantino, el nuevo director del antihéroe. ¿Creéis que Tarantino se arriesgaría a hacer una de sus últimas películas con Marvel? Keanu Reeves vuelve con la segunda entrega de John Wick. La secuela se titulará John Wick, pacto de sangre, y ya podemos ver algunas de sus imágenes. En la primera vemos al protagonista en mitad de una calle, herido y con cara de venganza. Y en la segunda vemos a los villanos en mitad de un laberinto de espejos. Ellos son Ricardo Esclamacario y Ruby Rose. Ya tenemos tráiler de Deep Note Light Up the New World, la continuación de las dos entregas que se estrenaron en Japón en 2006. Parece ser que esta nueva película contará hasta con seis libros de la muerte y se estrenará el 29 de octubre en Japón. Un gran alboroto se ha producido en París. La protagonista de Lucy, Scarlett Johansson, ha sorprendido a sus fans vendiendo palomitas en el acto inaugurativo de su nueva tienda, Yumi Pop. ¿Os gustaría comeros unas palomitas servidas por Scarlett Johansson? Y lo más importante, ¿de qué sabor os elegiríais estas palomitas? Tom Hardy ya tiene nuevo personaje. Esta vez el actor se pondrá en la piel del explorador polar Ernest Shackleton. ¿Quién es este explorador? Shackleton lideró numerosas expediciones polares, como la conocida Expedición Imperial Trasatlántica, donde junto a 27 personas cruzaron a pie la Antártida. Shackleton planeaba que esto fuera una expedición tranquila a bordo de su barco, el Endurance, pero eso no fue así, ya que el barco quedó atrapado en el hielo y llevó a su tripulación a situaciones muy límite. Esta no es la primera vez que Shackleton tiene una adaptación a la gran pantalla, ya que en 2002 se hizo la película Shackleton, que ganó el premio BAFTA, el Globo de Oro y los Emmy. ¿Después de ver a Tom Hardy en El Renacido creéis que estos son los papeles que mejor interpreta? A Marvel le gustan los antihéroes no solo en el cine, sino también en la serie. Se confirma que The Punisher tendrá su propia serie en Netflix en 2017. John Berthal, conocido por interpretar a Shane en The Walking Dead, confirma que estará en la nueva serie del Castigador después de la gran temporada que ha hecho en Daredevil. Y esto ha sido todo por hoy, soy Iván Gregori, recordad suscribiros si no lo estáis, seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos aquí la próxima semana en las noticias del script también cuenta.